Lote 6, 6, 6 Un candelabro en piezas Algunos de ustedes quizá recuerden el extraño asunto del fantasma de la ópera Un misterio nunca explicado por completo Se nos ha dicho que este es exactamente el mismo candelabro que figuró en el famoso desastre Nuestros talleres lo han restaurado y han cableado partes de él con la nueva luz eléctrica Para que tengamos una idea de cómo se vería cuando esté reensamblado Quizá ahuyentemos al espectro de hace tantos años Con un poco de iluminación, caballeros Con un poco de iluminación Con un poco de iluminación Con un poco de iluminación ¡Gracias! 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 ''Promete que lo harás'' ''Al partir y libreas de partir'' ''Cuando tú ya no estés aquí'' ''Si encontrarás un momento'' ''Piensa un poco en mí'' No es verdad, desde antes fue verdad Que habría de terminar así Y si aún tú lo recuerdas Piensa un poco en ti Piensa en un verano despendo No pienses en si pudo ser mejor Piensa en mí, ya resignada en silencio Toma, evócame Y es mi dolor tratando de olvidar Piensa en mí, si puedes piensa en mí Y aunque las amas, aunque harás Aunque el día llegará Que en ti no piensen más Puede ser, puede ser, Cristina ¡Bravo! Tiempo atrás, fue tanto tiempo atrás Lo vencador que un día sentí Tal vez ella no recuerde Pero yo a ella sí Nuestro amor que entre los oscreció Crece marchándonos en ti Más prométene que a veces Pensarás ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Niño insolente, modafana, robando tu gloria, tonto, ignorante y demandante, te alzas con mi triunfo. ¡Suscríbete al canal! 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 El ocaso llega sin mesura, mueve y incita fantasía oscura. Mudos y rendidos se entregan tus sentidos. Lento, noble, esplendor nocturno. Siente, toma, tierno y taciturno. Ya no has de mirar a la luz del día vulgar. No recuerdes más la fría claridad. Y escucha música en la oscuridad. Sin mirar a este sueño déjate vencer. Del pasado diluye su valor. Sin mirar sublimando en esplendor. Y tu vida jamás será mejor. Doce, suave, música lasciva. Oye, siente posesión furtiva. Déjate llevar y a tus fantasías entrar. En las sombras que poseen tu voluntad. La música que está en la oscuridad. Hacia un nuevo y extraño mundo llegarás. Tu pasado no tiene más valor. Deja tu alma llegar al predecer. Solo entonces tú serás de mí. La música que está en la oscuridad. Cae, emerge, dulce aturdimiento. Toca, créeme, regocijo lento. Deja el sueño ir. Y a tu lado oscuro fluir. Al poder que hace a mi música. Verdad. La música que está en la oscuridad. La música que está en la oscuridad. La música que está en la oscuridad. Mi canción por ti será verdad, la música que está en la oscuridad. La música que está en la oscuridad. Se estrenó ya un misterio, fui dice vuelo de una soprano, vi confusión policial causó. Y esta confusión dudas levantó, víctima de este pasquín. Fue Carlota, hoy Cristín, mil entradas, hoy ven, oro vale un chisme así. Vivo ofrece su renuncia, luego la suplente huyó. Si el reparto faltó y la ovación sonó, ópera. Al diablo, Luke y Hendel con escándalos, el éxito llegó. Esto es pésimo, nos podrían dejar, esto es pésimo. No hay por qué gritar, es publicidad, qué ganancias da, es publicidad. No hay reparto ya. Pero André, ya la vi, la vi, oh, también te llego a ti. Oh, André, qué preciosa gala, Cristín el éxito logró. Si Carlota se fue, yo no lo noté. Además, el coro fue estupendo, pero horrendo, el valet me pareció. Y fermo en un recordatorio, mi sueldo debe usted pagar. Al espectro emitir, ya si remitir, sigue atrás. Nadie quiere deudas, es mejor que me obedezca sin chistar. ¿Quién se atreve a mandar esto? ¿Alguien de televisión? F.O., firma él. ¿Quién es por usted? F.O., fantasma de la ópera. Él abusa de nosotros, además quiere dinero. Un espectro muy curioso, hasta resultó ambicioso, nada claro. Es un loco sin razón. Busca a Carlota, ¿dónde está Cristín? ¿En dónde? ¿Cómo saber? Conteste pronto, lo tomo de la nota que envió. ¿Qué es este lío? Por Dios, no. ¿Lo acuse así? ¿Dónde está aquí entonces? Por Dios, no. ¿En dónde está? Ya lo discutan, esto es lo que usted escribió. ¿Y usted cree que lo he escribido y sé yo? He escrito. Ya no teman por Cristín, el ángel de música la va a proteger. No intenten verla aquí otra vez. Si ustedes no lo escribieron, ¿quién fue? ¿En dónde? Ya regresó. ¿Por dónde encuentro? ¿Qué ocurre aquí? ¿En ese cuarto? ¿Qué contra el sentimiento no está? ¿Acaso es suya? Por Dios, no. ¿Lo lo haría él? ¿A la mandó usted? Por Dios, no. ¿Qué pasa aquí? Si así llega, que es tan notos que no le hagan. ¿Y qué se supone que yo le envié? Sus días en la ópera popular se acaban. Cristín, dae, canta por la noche en su lugar y tendrá una gran desgracia si la intentan sustituir. Ya son demasiadas notas y casi todas de Cristín. Solo se oye, dae, y ya me cansé. Cristín ya regresó. Pues entonces esta junta terminó. ¿Dónde exactamente está? A casa fui y es lo mejor a descansar. ¿Puedo verla? No me sé, no ver a nadie. Cantará, cantará, una nota más. ¿Puedo verla? Yo. Caballeros, les he enviado varias notas en el tono más amable, detallando cómo se debe manejar mi teatro. Ustedes no han seguido mis instrucciones. Yo les daré una última oportunidad. Cristín, dae, con ustedes fue, por su progreso muy ansioso estoy. En la nueva producción de Inmuto, el papel del paje lo hará Carlota. El de condes asignarán a Cristín. El rol del paje es mudo, lo que hace que sea mi reparto ideal. Veré la función desde mi lugar acostumbrado en el palco número 5, que deberá estar desocupado para mí. Si estas órdenes se ignoran, un desastre inimaginable ocurrirá. Me reitero, caballeros, como su obediente servidor, F.O. ¡Cristín! ¡Cristín! ¿Y ahora qué? ¡Es todo un pan para! ¡Cristín! ¡El culmo es! ¡Yo sé quién lo hizo! ¡Miscordizo! ¡Así pueden creerlo! ¡Señora! 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 ¡Eso loco es! ¡Nadie nos manda! ¡Cristín el paje interpretará! ¡Que el mudo es! ¡Carnota el protagónico hará! ¡No la merecen! ¡Sólo lo dicen por comerte! ¡Sólo quieren su pasarte! ¡No hay escuchados! ¡Oscreden su juicio! ¡Dios, gente ha privado! ¡Atrímen! ¡Aguarda! La audiencia la ama nosotros más Y no prefieren a su pequeñita en Genoa Señora, no La man ausded Primadona, primera dama es Mi alma con sed Se encanta usted y le implora Puede salir a gozar su pasión No es su público la hora Primadona, fascíneme otra vez Su musa está formada ya en la capilla Nos dejaría este triunfo lograr Si prima donna cantar Y la voz de un cante Y el tren no resurge tu canción Y el senso audiencia Mas la audiencia se aclará Los que lo oyen prentes a vuestro nombre Se me volvió en tu acción Yo no sé Y el tren no resurge tu canción Y la voz de un canto El deseo Me llamo en tu acción Solo si colp the day Y yeah Él no se arrepentirá, más y menos de sus demandas negadas. Queda la vida, salve a chica vida que sin la razón duvió con el patrío. En la noche se llegue al Señor, aunque el secreto es viejo. Él estuvo en una obra normal, sería ilusión. Así cantada, va a llenar, no está, mejor trama no habrá la audiencia. El nuevo fuego a la perfecta, la ferasión es parte de Dios. Y la nación tiene razón e interna. Oran del foro sus luces brillar, si prima donna. ¡Cantar! Así que es la guerra entre nosotros. Si estas demandas no se cumplen, un desastre inimaginable ocurrirá. ¡Cantar! 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 A tu canto de alas, mi música te di. Y así tu paga entregas, traicionas y me niegas. Él tenía que amarte, si te oía cantar. Cristian, Cristian. Yo te seguiré, me darás tus noches y tus días. Yo maldigo el día que te creí. Solo eso yo pedía de ti. ¡Ahora! 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 La fe ya cambió Que a ti ya llegó Y qué gran festival Piénsalo Promesa secreta Tu esposa voy a hacer Medítalo Y porque en secreto Nada hay que esconder No hay que pegar El tiempo ha de llegar Cuando será no es crimen el formalizar Cristina que tienes miedo No discúlpitas Solo espero Que lo puedas Comprender No discúlpitas No discúlpitas No discúlpitas Festival Festival Un eterno Función No discúlpitas ¡Gracias! Mi nombre pronunció, yo lo escuché Mi nombre pronunció, yo lo escuché Y eras tú mi compañía, todo lo que amaba Fuiste amigo y también padre Y hoy sin ti no hay nada Cuando yo deseo volverte a ver Cerca te deseo de mí Mi ilusión es, sueño tal vez Que yo te espera aquí Cuando yo deseo volverte a oír Aunque sé que no lo haré Soñarte así no hará de mí Lo que tu sueño fue Ángeles de helada piedra Y campanas frías No son de alguien cariñoso Buenas compañías Tanto llorar Tanto anhelar Y aún tan presente estás Cuando yo deseo volverte a ver Pero a Dios le va a decir Que tu perdón sea mi lección Corazón de mi lección Corazón de mi lección Corazón de mi lección Y decirte adiós Y decirte adiós ¡Suscríbete! 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 Ya pasó el umbral final Ya no hay regreso Eje emocional Hemos de hacer Ya no hay nada bien o mal Solo una duda Cuando nos fundiremos en un ser Cuando la sangre correrá Y es que el capullo se abrirá Cuando nos consumirá el fuego Ya pasó el umbral final Ya no hay recorno Rosado el puente Veamos norte Pasamos ya el umbral final Dí que me darás tu amor Tu vida Borra y llévate mi soledad Dí que te hago falta aquí A tu lado Donde vayas Yo me iría por ti Cristi No pido más 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 Venga conmigo Puedo confiar en usted Debe confiar Pero recuerde su mano Al nivel de sus ojos Así no es cierto ¿Pero por qué? El uno punyab Primero busqué y ahora bien Yo voy con ustedes ¿No ves? Tú te quedas aquí Deprítame, tío Quizás sea demasiado tarde A mi cárcel sin esperanza vuelvo a ir Él desplome hacia mi prisión mortal Por la senda infernal de oscuridad ¿Cómo crees que llegué a este frío y lúgubre lugar? Mi único pecado fue Un abominable y ofensivo ¡Faz! Al asesino hay que encontrar Su gozado gordo Quier ser odiado Sin razón Sin afecto Sin dolor Sin sentir la compasión ¡Christin! ¡Christin! ¿Por qué? ¿Por qué? Tu mano al nivel de tu mirar Tu mano al nivel de tu mirar El pide al otro lado del lago, misión Hasta aquí me atrevo a llegar ¡Madame Giry! ¡Madame Giry! ¿Quién me ha negado El gozo carnal? Mi cara es veneno Que entró en nuestro amor Mi cara tuya Tuyo Un maternal rechazo Y un antifaz En vez de su regazo Lástima por ti Tu destino encara aquí Y un eternidad de esto habrá ante ti Tu rostro llamo Tu rostro llamo Me causa más temor En tu alma está Lo deforme que hay en ti Ve, un invitado Tengo aquí Sí, sin duda es Un placer sin parangón Yo deseaba que Viniese usted Y mi deseo cumplió Ya mi noche completó Libre Tan solo déjala libre Piedad no tienes Tu amante con pasión Me rogó No tiene caso La amo No cuenta eso La amo Sé compasivo El mundo con pasión Me negó Cristin, Cristin Quiero verla Adelante Mereciese a bienvenido Yo a ella nunca le haría daño Ella no pagará Los pecados de usted Llama a tus caballos ya Alza la mano al bel de tu mirar Nadie te salvará Tal vez solo Cristin Nueva vida te doy Tu amor por su libertad Mierame y tu amante La muerte tendrá Esta elección Y este es el umbral final Las lágrimas que ayer lloré por ti Se enfrían Y de odio las volví Cristin Perdónate Suplico Dice todo por ti Y para nada Su mal amigo Muy lejos se llegó Muy tarde Sus plegarias llegan ya Su fuego Y de odio yo No habrá pelea Del modo que lo verás perderás Por siempre aquí te quedarás O hasta su tumba lo enviarás Puede mentirte por salvarme Ya su umbral final Ya no hay menos no Su vida es el roceo Que has de ganar Lucha por liberarte Pasaste ya el umbral final Qué engaño Yo te creía ciegas No más paciencia ¡Haz tu lección! Pobre criatura en tinieblas Nada la vida te dio Dios dame fuerza al mostrarte Que contigo estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por mucho tiempo El secreto será ¡Este ángel cayó! ¡Váyanse! 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 ¡Déjenme solo! Festival Mascarada en carnaval Festival Y tu rostro del mundo Tu assocuitado. Amén. 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 Amén.